Listo, muy bien damas y caballeros, traje al encargado, al coach Oscar Rangel del conjunto de San Luis, victoria sufrida, apretada, aguerrida, como se tiene que jugar en estas clases de partidos, pero mira, ahí lo tienen, y todavía con el frío que hace, imagínense, ahí está, mira, ahí está, mira Oscar, no los invites al convivio ahora, no los invites, bueno, la verdad, la verdad, muy pero muy sacrificado, pero vale la pena Oscar, ¿verdad? Sí, sí, claro, vale la pena, un gran rival, claro que era la final, sabíamos que iba a ser así, sabíamos que iba a ser así, viste lo que pasó al final, sentimos que nos lo estaban robando, después se va a mirar, vamos a ver con tiempo si a lo mejor también nosotros nos equivocamos o el árbitro, pero al final de cuentas sí pensábamos, pero gracias a Dios se nos dio. Ya se dio todo, ya pasó esa jugada, pero ¿qué fueron las explicaciones? Porque vimos que había mucha gente metida dentro del terreno del juego, ¿cuáles fueron las explicaciones que se dilató tanto el penal? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el árbitro, cuando yo me metí, el árbitro me dijo que quería hablar conmigo, o sea, fue a hablar conmigo y me dijo que cuando él se aventó la chilena, el jugador mío le pegó en el suelo, o sea, yo le dije, pero si él se está aventando la chilena, eso es un juego peligroso, esa fue la primera, cuando voy a hablar con el abanderado, él me dice que sí, pero que él no puede hacer nada porque el central estaba más cerca y pues ya, se cobró el penal, lo metieron y ya viste en los penales que también lo habíamos fallado, sentíamos que ya se perdía y gracias a Dios se nos dio. Exactamente, porque lo vieron en el penal de Alex, el número 9 del conjunto de Romero, si lo metía ganaban y el portero de ustedes tuvo una actuación realmente sensacional, un despliegue bárbaro y me parece que fue la clave de la victoria, me parece también, ¿no? Claro, confiábamos en él, él viene de México, jugó profesional allá, sabíamos de su calidad y nosotros sabíamos, bueno, Pato también es un gran arquero, o sea, también ahí estaba muy parejo, pero pues gracias a Dios te digo que se nos dio y muy contentos. Ahí está, Chigui, adelante. Bueno, Oscar, me dijiste, me lo adelantaste, ¿no?, que a Romero siempre le ganabas la partida en finales. Sí, claro, gracias a Dios, ves que ya van como tres, cuatro veces que me toca ganarle y esta pues, muy contento, la verdad, muy feliz, ahorita ando muy contento. ¿Para quién va este triunfo, hermano? Pues bueno, primero que nada el triunfo va para un amigo que falleció, a mi amigo Chelín, que también él siempre andaba conmigo y pues bueno, a él se lo dedico, se lo dedico a mi familia y a todos los jugadores, a todos los jugadores y a todos los que siempre me acompañan. Te felicito, te felicito nuevamente, es un placer ver a la alegría también de toda la gente que arrastran, toda la gente que viene a apoyarlos y por supuesto un sentido homenaje para tu amigo que decía, ¿no? Sí, claro, claro, muchísimas gracias y pues muy, muy feliz. Gracias entonces, ¿eh? Muy bien, una linda nota, ahí estamos observando porque ya tienen que entregar los premios, vamos a la entrega de premios, por supuesto, aquí directamente para la página de Estadio Sport.